¡Suscríbete al canal! Pero ojalá que se quede con alguna de nosotras. Habla bien de guapas, ¿no? Sí, sí. Fue un proyecto muy lindo y lo hicimos con mucho respeto y todo, así que estamos muy contentas. Una gran alegría para nosotros que pase esto. Es un fenómeno que lo disfrutamos. Así que bueno, lo compartimos con todo el equipo de producción, con todos los humoristas, con toda la gente que ve el programa. El programa de humor de la televisión de aire. ¿Momento difícil es para el humor en televisión? Es un momento difícil, pero no hay otro programa, así que nos facilita ganarlo. Martín Fierro son un clásico, seguramente lo viste de chiquito en tu casa. ¿Qué significa tener uno en la mano? Sí, lo vi de chiquito, sí. Después, no sigo mucho los premios en general, ningún tipo de premio en general. ¿Qué es recibir un premio? No sé, muy bien. Está acá, ahora está bien. Sería más normal ganar otro tipo de premios para mí, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que nos nominan y ya teníamos ganas de que alguna vez nos den el Martín Fierro, el Mimo, porque creemos que es un programa muy lindo. No lo digo porque esté yo, lo digo por los artistas que vienen, lo digo por el folclore, lo digo por el canal, que no hace siete años que apuesta a la música nacional, hace mucho más. Así que gracias, gracias. Es lo máximo. Vivirlo es muy fuerte. Llegamos al final de esta fiesta de la televisión y radio argentina. Guapas fue el gran ganador de la noche, se llevó el oro. Esto fue Martín Fierro, 2015 en el Canal de la Ciudad.